1 Samuel, capítulo 26 Vinieron los sifeos a Saúl en Gaabá, diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Imelec Eteo, y a Abisai, hijo de Sabia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová. Que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre Helios. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre Helios. Y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor al rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora, dónde está la lanza del rey, y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, Mi voz es, rey señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Más si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, He pecado. Vuelvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealdad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Primera Samuel, capítulo 27 Dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Hinoam, Jezraelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís, Si he hallado gracia ante tus ojos, seame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas y los jesritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís, ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, En el Negev de Judá. Y el Negev de Jezrameel, o el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo, No sea que den aviso de nosotros y digan, Esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía, Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Primera Samuel, capítulo 28 Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, Por tanto, Yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl le había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sumnem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Primera Samuel, capítulo 29 Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afek, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de amiles, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿Qué hacen aquí todos estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces, los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, Despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Entonces, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Más a los ojos de los príncipes no agradas. Vuelvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey? Y Aquis respondió a David y le dijo, Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor, que han venido contigo. Y levantados al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse, y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Primera Samuel, capítulo 30, versículo primero. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote, Abyatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abyatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. Porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres. Porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, Yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los ereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Y le dijo David, ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados, sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, Este es el botín de David. Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David, y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, hacía de hacer la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, Y aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Recal, en las ciudades de Jezramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Primera Samuel, capítulo treinta y uno, versículo primero. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Binadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de Helios. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con Helia, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre Helia. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en Helias. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsam. Más oyéndolos de Jabes de Galahad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsam y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron siete días. Salmo número 81 Cantan con gozo a Dios fortaleza nuestra Al Dios de Jacob aclamad con júbilo Entonad canción y tañed el pandero El arpa deliciosa y el salterio Tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne Porque estatuto es de Israel Ordenanza del Dios de Jacob Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto Oí lenguaje que no entendía Aparté su hombro de debajo de la carga Sus manos fueron descargadas de los cestos En la calamidad clamaste y yo te libré Te respondí en lo secreto del trueno Te probé junto a las aguas de Meriva Sela Oye, pueblo mío y te amonestaré Israel, si me oyeres No habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás a Dios extraño Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y yo la llenaré Pero mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos Oh, si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubiera andado Israel En un momento habría yo derribado a sus enemigos Y vuelto mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido Y el tiempo de ellos sería para siempre Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo Y con miel de la peña les saciaría Salmo número 82 Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sela Defended al débil y al huérfano Haced justicia al afligido y al menesteroso Librad al afligido y al necesitado Libradlo de mano de los impíos No saben No entienden Andan en tinieblas Tiemblan todos los cimientos de la tierra Yo dije Vosotros sois dioses Y todos vosotros hijos del Altísimo Pero como hombres moriréis Y como cualquiera de los príncipes caeréis Levántate Oh Dios Juzga la tierra Porque tú heredarás todas las naciones Salmo número 83 Oh Dios No guardes silencio No calles Oh Dios Ni te estés quieto Porque he aquí que rugen tus enemigos Y los que te aborrecen alzan cabeza Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente Y han entrado en consejo contra tus protegidos Han dicho Venid y destruyámoslos para que no sean nación Y no haya más memoria del nombre de Israel Porque se confabulan de corazón a una Contra ti han hecho alianza Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas Moab y los agarenos Jebal Amón y Amalek Los filisteos y los habitantes de Tiro También el Asirio se ha juntado con Helios Sirven de brazo a los hijos de Lot Sela Hazles como a Madiam Como a Císara Como a Javín en el arroyo de Sisón Que perecieron en Endor Fueron hechos como estiércol para la tierra Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb Como a Zeba y a Salmuna a todos sus príncipes Que han dicho Heredemos para nosotros las moradas de Dios Dios mío Ponlos como torbellinos Como hojarascas delante del viento Como fuego que quema el monte Como llama que abraza el bosque Persíguelos así con tu tempestad Y atérralos con tu torbellino Llena sus rostros de vergüenza Y busquen tu nombre Oh Jehová Sean afrentados y turbados para siempre Sean deshonrados y perezcan Y conozcan que tu nombre es Jehová Tu solo altísimo sobre toda la tierra Salmo número 84 Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión halla casa Y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos Cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Sela Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Verán a Dios en Sion Jehová Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha oh Dios de Jacob Sela Mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Helios escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía Libro de Salmos Salmo número 85 Fuiste propicio a tu tierra oh Jehová Volviste la cautividad de Jacob Perdonaste la iniquidad de tu pueblo Todos los pecados de Helios cubriste Sela Reprimiste todo tu enojo Te apartaste del ardor de tu ira Restáuranos oh Dios de nuestra salvación y a cesar tu ira de sobre nosotros Estarás enojado contra nosotros para siempre Extenderás tu ira de generación en generación No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos tu salvación Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino Proverbios capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia El crisol para la plata y la hornaza para el oro pero Jehová prueba los corazones El malo está atento al labio inícuo y el mentiroso escucha la lengua detractora El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres No conviene al necio la altilocuencia Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica A donde quiera que se vuelve haya prosperidad El que cubre la falta busca amistad mas el que la divulga aparta al amigo La reprensión aprovecha al entendido mas que sin azotes al necio El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas Deja pues la contienda antes que se enrede El que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará El corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia En el rostro del entendido aparece la sabiduría mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto El que ahorra sus palabras tiene sabiduría De espíritu prudente es el hombre entendido Aun el necio cuando calla es contado por sabio El que cierra sus labios es entendido